Y yo lo sé, sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' dios Y yo lo sé, sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' dios Es que no hacemos lo que ustedes hacen Será que ya eso nos no complace Buscamos diversiones de otra clase Que solo Jesucristo satisface Dime tú, cuando la nota baja Cómo es que te sientes tú Cuando las mujeres se van a solas Quedas tú, cuando la noche de maldad Acaba y la Grey Goose Dime cómo quedas tú Pana piensa, te mueres en cámara lenta Piles oceos, mujeres y pana Pero andan detrás de tu cuenta Muchos no se dan de cuenta Que Jesucristo ya está a la puerta Es necesario de que te arrepientas Brillas todos los pacos si él entra Aquí nos buscamos como dice Mateo C W3 No bregamos con capos porque espirituales son nuestras con él No me digas que tú sí o no, porque con Dios coroné No necesitamos globes del Salmo 23 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 Gracias.